¿Qué es la patología de la mediana edad? Se continúa durante todo el día y otras veces que por la tarde y por la noche la sensación de molestia es insoportable. Ahora, este síndrome de ardor bucal muchas veces no es de causa desconocida, sino que muchas veces en esos pacientes hay factores que están originando o siendo la causa de ese ardor. Lo más común es que generalmente mujeres de 50, 60, 70 años sean portadoras de prótesis, es decir, restauraciones protésicas de acrílico que producen microtrauma, que producen alteraciones de las mucosas, que son la causal de ese ardor. Otras veces, también favorecido por la utilización de prótesis, pueden tener infecciones por hongos en la boca. Cuando llega un paciente de este tipo, primero lo que se hace es eliminar todo esto que puede ser causal de ardor bucal. Cuando ya se investigó que la paciente no tiene todas estas causales, que incluso pasa por alteraciones sistémicas, como pueden ser cuadros de anemia o alguna otra patología sistémica de importancia, entonces ahí podemos asegurar que estamos frente a un verdadero síndrome de ardor bucal idiopático o esencial. En vista de la demanda que teníamos de ardor en cantidad en nuestro trabajo de investigación, vimos la necesidad de buscar un tratamiento o de probar, si no nuevos tratamientos, nuevas formas de administración del tratamiento. En todo el mundo se estaba utilizando este tipo de sustancias, varios fármacos como antidepresivos, analgésicos, pero es muy controvertido todo el tema de un tratamiento efectivo para esta enfermedad. Entonces nosotros decidimos realizar un ensayo clínico aleatorio, pero de fase 4, que son los ensayos clínicos donde no se prueba una droga, sino que se utiliza unas drogas que tienen indicaciones para otras patologías, tratando de buscarle la indicación en esta enfermedad. Lo importante o lo diferente de nuestro trabajo fue tratar de combinar terapias de drogas, dado que la etiología para nosotros es multifactorial, tanto sobre el sistema nervioso periférico como central. Entonces había que buscarle una vuelta de combinar drogas que actúen a distintos niveles del sistema no susceptivo, cosa que en el mundo todavía no se había probado, sino que utilizamos entonces la gaba pentina, que es un anticonvulsivante, un psicofármaco, que se utiliza en patologías dolorosas, como dolores crónicos, y utilizamos también el ácido alfa-lipoico, que es un componente natural del organismo, pero que a veces está en escasa cantidad, y eso va a actuar sobre las terminaciones nerviosas periféricas, evitando el daño oxidativo. Entonces al combinar las dos terapias tuvimos los mejores resultados, y pudimos mejorar, si bien no en una totalidad, sino en un gran porcentaje, sobre el grupo de pacientes atendidos. La combinación de drogas no se había utilizado nunca todavía, si esas drogas se habían utilizado, por ejemplo la gaba pentina en Estados Unidos y en Alemania, encontramos algún trabajo que lo había utilizado sin éxito, y el ácido alfa-lipoico en Europa es muy utilizado desde hace unos cuantos años, tanto en Italia, en España, en diferentes trabajos. Pero tenían una baja respuesta. En cambio nosotros al usarlo de forma combinada, descubrimos que puede tener mayor eficacia. Queremos abrir el campo a la investigación, que sea a diferentes niveles del sistema de los insectivos, porque actuando sobre la periferia de las terminaciones nerviosas, solamente no tenemos los resultados óptimos, y actuando a nivel del sistema nervioso central tampoco. Entonces consideramos que se abre una nueva forma de ver la enfermedad, y sería importante determinar los factores osteopatogénicos, que en el mundo todavía no están terminados fehacientemente, para poder insistir con nuevos tratamientos. Si nosotros indiscriminadamente decimos a los pacientes que le arde la boca, le vamos a dar esta asociación medicamentosa, nos estamos equivocando. Porque si el paciente tiene una depapilación lingual, tiene una candidiasis crónica, tiene trauma por prótesis o por piezas dentarias rotas, si no eliminamos eso, por más que le demos esta asociación medicamentosa, no vamos a tener resultados. O sea que debe ser manejado con un criterio estomatológico estricto, y la indicación no es masiva, es decir, no a todos los que le arde la boca, le deberíamos dar esta medicación.